César Gaviria culpa a Petro por crisis de la salud y pide a corte constitucional intervención, en peligro la vía de millones. El expresidente señaló que los decretos expedidos por el Ministerio de Salud únicamente provocarán el colapso del sistema. Una vez más, el expresidente César Gaviria lanzó críticas contra el presidente Gustavo Petro por las intervenciones que se ordenaron contra Sánitas y Nueva PSI. En ese sentido, el exmandatario reiteró sus preocupaciones, ya que a su juicio son millones de colombianos los que están en riesgo por las decisiones del Ejecutivo. Gaviria dijo que es una buena noticia que el Senado haya archivado la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Eso va a obligar al país a pensar qué va a hacer con un sistema de salud que el gobierno se tomó ya todo. No se ha preparado en lo más mínimo para atender a los pacientes, señala Gaviria. Sin embargo, tiene un panorama bastante oscuro sobre el futuro de la salud en Colombia por las decisiones que se vienen tomando desde el gobierno nacional. El gobierno fue advertido desde el año pasado del grave problema de financiación que las EPS afrontaban ante el atraso sistemático de reconocimiento mensual de los presupuestos máximos y, más aún, sus ajustes por vigencias anteriores. El gobierno ha generado una crisis de flujo de recursos al sistema y las EPS sin precedentes cercanos. Ese es el origen del deterioro de los indicadores financieros de las EPS, dijo Gaviria. Asimismo, indicó que el gobierno Petro está yendo en contra de las decisiones de la Corte Constitucional al no hacer los pagos correspondientes, lo que para él asfixia a las entidades promotoras de salud . El gobierno no ha atendido su deber constitucional de financiar adecuadamente el sistema de salud y las EPS. Ha desconocido el fallo de la Corte Constitucional y ya se cumplieron los 45 días de plazo que le dio la Corte para pagar las muy significativas deudas que tenía con la EPS, llevándolas al estado en el que se encuentran hoy. Esto para forzar su intervención o quiebra, como ya se dio en el caso de Sanitas, como es el caso de compensar EPS en los últimos días. Con esto, está destruyendo el sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos. El presidente señaló que el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U presentaron al gobierno Petro un proyecto que solucionaba de fondo los problemas del sistema de salud, pero que fue desechado por el Ejecutivo, sin explicación alguna. Estamos presenciando la destrucción de uno de los logros sociales más importantes que el país ha tenido en los últimos años, sin una justificación adecuada y mucho menos una solución real a los problemas que el sector salud afronta. Sobre los decretos que fueron expedidos por el Ministerio de Salud, recientemente, Gaviria alertó sobre los problemas que traerán al país dichas decisiones. Provocarán el colapso del sistema y al final los pacientes quedarán desprotegidos, sin gestión de su riesgo de salud. Tan solo la posibilidad de pedir citas médicas desordenadamente, y el sistema seguirá la deriva. Solo queda pedir la pronta intervención de la Corte Constitucional, la Procuraduría y el Consejo de Estado y las demás instituciones de control para evitar que se profundice esta situación que, de nuevo recuerdo, coloca en peligro la vida de millones de colombianas y colombianos. De otro lado, fuentes de alto nivel del Gobierno Nacional del llamado cambio, dieron a conocer que el presidente de la República tomó una decisión de convocar una cumbre para discutir la crisis por la que atraviesa el sistema de salud colombiano. En ese sentido, el mandatario colombiano citó en la Casa de Nariño a representantes de EPS con el fin de analizar medidas en medio de la angustia que viven las empresas prestadoras de salud por dificultades financieras. La cumbre se llevará a cabo este martes 9 de abril en la Casa de Nariño que contará con la presencia del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Esta semana, el presidente Petro anunció que incidirá el pago directo a clínicas y hospitales públicos y privados en medio de su plan de ordenamiento del sistema de salud.